Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañaste me tienes, tú en los ojos colorados Lo mismo es estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y nunca habrá superado No te voy, pues, pues, pues Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me va la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Oye, me va a decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor creí cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, na, na Darme las de vagabundo ¿Tantos aquí saben bailar merengue? Obvio, obvio Si somos latinos A ver, los quiero ver Los quiero ver Los quiero ver Ahí en el puesto Pero muévalo pues, dale ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esta Dona que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el Gertoy party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Ya perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de Safari DJ no le baje, ponga en la despego y de gary Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se arremate Nos fuimos low-key, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Cantina de geto, energy geto, ta Terri in the geto, energy geto Cantina de geto, energy geto, 해�age en die geto, energygeto blip, bleip, 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 bleep, 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 bleep mới chèmes Lemon Kathmandu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.